hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo donde vamos a presentar hemos añadido una nueva página una nueva faufe llamada es faufe una de estas faufe que bueno si recordáis vosotros a coin pot esa página donde bueno teníamos reclamos porcentajes que en este caso extras que nos podamos obtener es decir bueno beneficios que podemos tener cada reclamo multiplicando esos beneficios pues esta página es muy parecida una página para trabajar a medio y largo plazo en la que cada vez cada día si somos constantes vamos a ganar mucho dinero y tenemos un montón de cripto monedas ventajas con otro tipo de páginas es que vamos a poder reclamar más de una más de dos y más de tres cripto monedas al momento con lo cual vamos a multiplicar todavía más nuestros beneficios si queréis conocer esta página vamos a explicarla al detalle aquí la tenemos trabaja por niveles tenemos bonus que nos hacen multiplicar nuestros beneficios y nuestras ganancias y como he dicho si nosotros la trabajamos mínimo una vez al día cada día vamos a estar obteniendo cada vez más recompensa mayor cantidad de cripto monedas en cada uno de los reclamos pues aquí como veis tenemos un nivel un nivel de de nuestro usuario y esto se consigue por reclamando haciendo tareas dentro de la página y a cada nivel que vayamos obteniendo nos da un 0,25 de reclamo gratis es decir extra sobre lo que nosotros hayamos conseguido aparte pues el el bonus por referido y tenemos una moneda llamada es con que es la moneda de la página con esta moneda vamos a basar nuestra estrategia porque digo eso porque con los es coin a mayor cantidad de es coin que tengamos en nuestro balance mayor porcentaje vamos a estar recibiendo si nos vamos aquí esto voy a aplicar en principio para que entendáis primero nuestra estrategia vamos a irnos aquí a preguntas frecuentes y vamos a ver dónde se encontraba vamos a buscarlo a ver por aquí y por aquí veis esto es los coins que tendríamos en nuestro balance si veis que cada vez que tengamos más el porcentaje de cada reclamo se va a multiplicar si nosotros llegamos aquí podemos hacer un 200 por cien de él sobre el reclamo que acá que hagamos es decir que estarán multiplicando por dos multiplicando por dos nuestros beneficios con lo cual vamos a hacer los pasos nos iríamos aquí a air nos haríamos ir a faustes y empezaríamos por esta vez que tenemos mucha cantidad todas no vamos a tener disponibles desde el primer momento vamos a ir desbloqueando la según vayamos subiendo de nivel como veis aquí nos dice bonus diario nosotros cada día mínimo un reclamo sube un 1% al máximo 100% con lo cual mínimo hay que hacer un reclamo todos los días nosotros tenemos este de aquí el es coin bonus es el que acabamos de ver yo por la cantidad de es con que tengo ya voy a obtener 50 por ciento del reclamo más el 27 por ciento y luego tenemos aquí ese xp bonus que es el porcentaje que tengo yo extra por el nivel 5 que tengo actualmente para que me entendáis nos vamos aquí le damos a reclamar le damos a aquí y aquí veis que de 112 es coins he recibido 200 porque porque recibe el 28 por ciento del día bonus diario el 50 por ciento por este más el 1 con 25 ahora tendríamos que dar aquí al botón de next en next nos iríamos a la siguiente cripto moneda que es bitcoin bajamos aquí le damos aquí a claim aquí aquí y reclamamos veis que es muy rápido que aquí de 0 74 hemos conseguido 1,33 los mismos porcentajes le damos aquí deciros que si un día no hacéis el al menos en cualquiera de estas cripto monedas un reclamo en cada una de ellas el porcentaje de diario baja a 0 por ciento así que mínimo una todos los días damos aquí igual vamos a reclamar perfecto seguimos sumando veis de 92 obtenemos 165 nos venimos aquí a este vamos aquí le damos le damos otra vez a reclamar que es bastante rápido los reclamos y veis que podemos hacer más de uno cada cada vez que hagamos un reclamo de cada uno de ellas de estas monedas vamos a poder hacerlo sin tener que esperar a unos cinco o diez minutos en cualquiera de estas monedas en este momento luego una vez que ya las hagamos todas tenemos que esperar unos minutos para volver a hacerlo unos 15 o 20 minutos para para volver a hacerlo pues aquí 240 hemos conseguido 430 daríamos a next a este de aquí como veis son bastantes criptomonedas las que tenemos al principio se van desbloqueando según van sumando de nivel vamos a seguir reclamando aquí hemos obtenido este multiplicador se vamos a darle aquí aquí por ejemplo en este me da un 7 por ciento porque un día que yo no lo reclame se me pasó y me bajó vamos a darle aquí a este veis que sé que son bastantes reclamos los que tenemos y seguimos sumando luego vamos a ver vamos a continuar con la estrategia porque no acaba aquí damos aquí otra más le damos a aquí reclamamos veis seguimos sumando llegamos a quedó de con quedó de coins cuando comiences hasta no sé si el nivel 2 no te desbloquea con lo cual yo puedo reclamar porque soy nivel 5 pero en principio esta moneda al principio no la tienes disponible porque necesitas llegar al creo que al nivel 1 o al nivel 2 para poder desbloquear la vamos a cerrar esto por aquí y aquí por ejemplo hemos obtenido después de 0,01 hemos obtenido 0,03 la siguiente que por reclamar que es básica atención toque en esta salsa nivel 4 pero como es nivel 5 me deja reclamar la vamos a darle aquí vamos a darle aquí y cerramos y vamos a la siguiente que esta no me deja porque es al mínimo nivel 10 como veis cuando no puedes hacerlo saldrá esto si vamos aquí a das board a das board pues vemos que vamos subiendo de nivel con cada reclamo que vamos haciendo que tenemos que hacer pues si nos vamos aquí a nuestro balance aquí ya veis que éstas están bloqueadas hasta nivel 10 está 64 está el 92 está el 11 vale pues lo que tenemos que hacer es convertir todas las ganancias de cualquiera de nuestras criptomonedas a es coin por ejemplo me vengo a este bitcoin y a bitcoin me voy con exchange vamos a exchange en exchange seleccionamos es coin esto tenemos que hacerlo con todas las que esta manera damos al máximo nos van a dar 32.000 es coin por la cantidad que yo tengo actualmente pues metemos la contraseña el captcha convertimos y así con todas las criptomonedas ahora si me vengo aquí ahora ya tengo ahora ya tengo 294.000 a medida que vaya subiendo yo estos estas cantidades el nivel va a ir subiendo y esto va a hacer que el porcentaje este llegue en veces 50 pues llegamos al 200 por ciento que sería un por dos lo que haríamos y ese exchange lo haríamos con todas nuestras criptomonedas vale tenemos otra opción que también aquí que es pay to click y vídeos por ejemplo play to click nosotros pinchamos es una se abre una otra página pero realmente es el mismo negocio que es es faucet con lo cual aquí vamos a estar ganando bitcoin por ver anuncios aquí y aquí por ver vídeos por ejemplo le daríamos aquí aquí y aquí haríamos es coins aquí por ejemplo ya hemos hecho este anuncio le damos a resolver el captcha le damos a submit y aquí nos han pagado 1 con 48 pues así con todos estos tenemos que ver todos estos anuncios y aquí los vídeos aquí nuevamente algunos vídeos son de 10 segundos otros son de 60 y vamos a resolver captcha vamos a resolverlo por aquí y vamos a resolver y aquí por ejemplo nos han pagado 73 es con con lo cual ya veríamos todos los anuncios y todos los vídeos y también esto nos subiría el porcentaje de beneficios con lo cual la estrategia es que mínimo un reclamo todos los días pasar las ganancias de hacer exchange de todos los balances de nuestras criptomonedas a es coin y vamos a ir sumando multiplicando la el porcentaje con lo cual cada día que trabajemos en esta página cada día vamos a estar ganando más en cada reclamo con lo veis es una página que tiene muchísimas posibilidades en la que de todas las fauces que podemos tener actualmente es una de las que más recomiendo porque te ofrece unos porcentajes unos multiplicadores que otras páginas no te ofrecen y te hacen ganar mucho más que en cualquier otro tipo de páginas además de que como podéis ver aquí de primeras de primeras podemos reclamar de una atacada 1 2 3 4 5 6 7 7 monedas y luego tenemos todas estas para ir desbloqueando en el futuro y todo esto pues va a hacer una bola más grande que hacer que ganemos cada vez más en cada uno de estos reclamos y bueno en esto consiste es faucet espero que os haya ayudado y servido a conocerla si no la conocíais que aprovechéis esta oportunidad porque canal criptomonedas gratis en páginas como esta es una oportunidad increíble y nada les recomiendo pasar por llena tus bolsillos puntocom donde tenemos páginas como esta pruebas de pago guías tutoriales y un buscador de negocios para tu país que tenéis aquí arriba pincháis en la bandera de vuestro país y tenéis disponibles toda la información de todas las páginas que tenéis para ganar dinero gratis en internet sin ningún tipo de restricción también suscribiros al canal llena tus bolsillos para más vídeos como éste y dar a la campana si quieres estar notificados cuando publiquemos nuevo contenido nos vamos viendo aquí desde llena tus bolsillos en más vídeos como éste adiós